La comisión ocasional de la asamblea que investigue el caso Gabela presentará un informe preliminar el miércoles. Según algunos de sus integrantes, las pruebas confirman que no fue un caso de delincuencia común. En la comisión del caso Gabela, los asesores parlamentarios, luego de relacionar la información recabada por las comparecencias de varios funcionarios durante la vacancia legislativa, explicaban al presidente de la misma los últimos detalles del pre-informe sobre los hechos que presentarán el miércoles. Allí hay algunas ratificaciones de hipótesis, como que el crimen no respondió a la delincuencia común, sino organizada. Esto sumado con algunas contradicciones, donde por ejemplo hay algunos funcionarios que manifestaban que este comité que se conformó para esta investigación no tenía actas, hay versiones que sí habían actas dentro del comité como tal. Además, César Litardo dice que exigirá a la Contraloría y Fiscalía se determinen responsabilidades sobre los funcionarios que extraviaron el documento y también negaron conocer los hechos que el propio perito Roberto Meza expresó, conoció un gran número de mandos altos y medios del gobierno de Rafael Correa. En el Ministerio de Justicia hubo una irresponsabilidad. La asambleísta Janín Cruz sostuvo que una acción penal ya ha sido presentada ante la Fiscalía y otros detalles de la investigación. Hemos determinado que hubo la intención de ocultar información. ¿Qué lo hicieron? Porque querían cuidar la identidad de los asesinos del general Gabel. El próximo 12 de octubre la comisión presentará al país el informe final. La segunda fase de la investigación, según la comisión, será la adquisición de los helicópteros Drup. Allí supuestamente habrían algunas irregularidades. Arcibia de Sonofre, TSE Televisión.